¿Ya pasaste los primeros 3 años de operación de tu empresa? ¡Felicitaciones! Has superado lo que los expertos denominan el Valle de la Muerte. Ahora estás lleno de experiencia y estás listo para proyectar tu empresa. Y en Fundación Coomeoa te acompañamos a hacerlo. Te apoyamos con un diagnóstico empresarial donde identificarás tus principales fortalezas y oportunidades de mejora y podrás fortalecer las áreas funcionales de tu empresa. Contribuimos al fortalecimiento de tus habilidades comerciales y comunicativas y proporcionamos espacios que faciliten la generación de nuevas relaciones comerciales y con el ecosistema empresarial. A través de nuestro acompañamiento recibirás consultoría especializada y financiación. En Fundación Coomeoa te invitamos a que tú y tu empresa muestran mayores niveles de estabilidad y madurez lo que facilitará la apertura de nuevos negocios. Ingresa ya en fundacioncoomeoa.com.co Fundación Coomeoa, estamos contigo en cada etapa de tu vida empresarial.